Wow, esta noche más se quedan dando, simple botella, tan chiquita la botella. Esta botella ya tiene que estar en mi estómago de 10, 15 litros de capacidad. Ahora les sale, ¿qué tal, muchachos? Hay un hombre de público maravilloso a contar a la una, a las dos, y a las tres. ¡Qué tal, muchachos! Y así trabajaban hombres. Ok, ¿qué pasó mi estimado? Mi estimado Max, no me sales, porque tú eres de gran capacidad. Eso, puedes cantito, no sé. Esperarse cantito, eso, respira. Ay, a ver, este es lo, muchachos. Este es lo, muchachos. y no es tan fácil un poco adentro y un poco afuera ¿qué pasó? parece que está en el centro pero hay que ver si es toda ok, ya está en el medio va a conseguir el mismo y no te se sentí va a conseguir la barriga va a conseguir la barriga va a conseguir la barriga y llega tranquila madrid vamos a ver porque ahí va el jurado ok, a ver qué dice Sacha Carr si te veas más o no ah, pero es poquito ¡el escuma! ¡el escuma! dicen bueno, a ver qué dice el jurado ¡el escuma! ¿se los lleva? ¡ahora pues! dicen que sí ¡ahora fuerte el albino alf! ¡eso! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡eso! ¡bravo Max! ¡muy bien!